Hay que llamar a la policía. No lo haré, no iré a la cárcel. Tenemos que hacer. Oye Cindy, ¿sabes lo que le hacen a los jóvenes en prisión, tonta? ¿Has escuchado de esos depravados que solo esperan carne fresca? Es cierto, llamemos a la policía enseguida. Ah, qué gran idea. Bien se enfrenta, ¿quieres que vaya a la cárcel? No, no, no. Sí, Dios mío, sí, nos freirán por esto. ¡Cállate, Bobby! ¡El alcohol tiene la culpa de todo! ¡Escuídenme, estoy bien! ¡Tranquilita! ¡Estoy bien! ¿Qué vamos a hacer? Oigan, nos desharemos del cuerpo. No es necesario. Lo haremos en el océano. ¡Ya tengo que irme! ¡Adiós! ¿Qué harás con el alcohol? ¡Me desharé de él! Bueno, vamos por el cuerpo. ¡Ya! ¡Che! ¡No voy a tener nada que ver con él! ¡Cállate! Cindy, calma. Solo piensa que esto jamás pasó. Esto será como cuando nos embriagamos y lo hicimos en tu casa. Bobby, tú y yo de los brazos. Yo del trasero. Vamos a Williamson, Rob. Y ahí lo tiramos. Los tiburones se lo van a comer. ¡Por Dios, alguien viene! ¿Y ahora qué? ¡Ay, mi Shory! Brenda, encárgate de él. Shory, ya sé que estás conduciendo sin papeles. Tengo papeles, pipa, pinzas y todo. No tienes que hacer para andar pasado. Oye, tonto, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué pasó, Rey? Oye, hijo, ¿se bajó tu batería? No, está bien. Nadie, ¿por qué dejé mis pancitas en casa? Para concluir, como tu miembro me gusta solamente hay algo que no deben olvidar jamás. Al pase. Disculpe, disculpe. Me está diciendo que debemos salir a destrozarnos unos a otros porque fue lo que usted hizo. Metafóricamente. Díganme que le damos bien, señorita Weathers. Lo lamento mucho, pero ya no tenemos tiempo. Oigan, espérenme, está pesado. Gay Weathers, la mujer clave de Total Entertainment. Muchas gracias. Escúchame. A la cuenta de tres, lo arrojamos. Esperen, ¿no se debe hacer su billetera? ¿Para qué? Podría tener algunos billetes. Si ya sometimos homicidio, también podríamos robarlo. Yo quiero las tarjetas. Y yo las joyas. Yo quiero su trusa. Oigan, yo quiero las joyas. Bueno, está bien, pero siguen algo para mí. Oigan, déjenme algo. Usted no vino para un autógrafo. Yo no quiero que protongue el infasis. Aún no es tarde. Ya no moleste, Cinti. Yo lo alegre, cálmate. Y a su novia, que lo vestimos al agua. ¿Listos? Oye, enseñártelo por ti. Dos, tres. Le juro por mi premio Pulitzer, el que pretendo. Y ahora haremos un pacto. Nos lo llevaremos a la tumba, ¿oyeron? Tiene idea, mi hija. ¿Oyeron? Sí. Dilo ya, Cinti. Es morir, pesco. Dilo. Es la margen. Me lo llevaré a la tumba, dilo. Me lo llevaré a la tumba, dilo. Oye, ya, ya. Sí, sí. Sí. Y jamás lo mencionen de nuevo. Es la parte final de la famosa serie de... ¿Mencionar qué? Lo del asesinato, tostá. Bueno, tú ya lo mencionaste. Desde ahora. ¿Qué estúpida eres? Todo está aquí. Todo está aquí. Solo toquen. Un poquito. Por favor. En producción. Muy larga.